Música Un attimo de pazienza Un, dos, tres Uno, due, tres Bravo, gravi così E mo si conta Conto girando Uno, due, tre Rumba Emo trema Trema Machino One, two, gira, gira Un, dos, tres Bromby Uno, due, tre Uno, due, tre Conci con la mano Emisa Alora Machino Y hacia abajo Andorra Bravo, bravi così E mo si conta Girando Uno, due, tre Uno, due, rumba Y tremo Tremo Machino Andorra Machino Conta One, two, three Y alenso Andiamo con la espalda Bustiguanas Si 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 Siamo pronti Si Siamo pronti Montare E a girare Conto One, two, three Four, uno Rumba Dai parma Tremo Tremo Machino Dai parma Dai parma One, two, three Four, uno Dai parma Quattro 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 La mitad fuera y disparamos uno Casado y soltera Cambio, ay Rumba, rumba Uno Veo, veo Ah, veo, veo Una cosita ¿Qué cosa es? ¿Qué? Sube, vale Una cosita ¿Qué cosa es? Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Manny Manny, manny ¿Vuelves en ti? Ahora sí Casado Acabate conmigo esta vez Ay, cuanta tanta oportunidad Yo me tiro Y pasamos así, mira Tremando ¿Qué, qué, 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 Cechere 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 Y un cacha Cosí mira avanti Buah Vengan avanti Piedi mira Un Proci Y andiamo giù Vai Piedi novanti Un Due Mezzo giro Y andiamo giù E Andi Pronti Cechere 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 Via Cechere 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 Due Pronti Danza menina Andiamo giù ¡Canta mi liga, más tops de balada! ¡Cantar con chico, vosotros en la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Canta mi liga, más tops de balada! ¡Vamos! 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 Bronzi. Tiano. Steini, tiote. Bronzi. Algo. ¡Vamos, copas! Bienvenido, 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 bienvenido... 1, 2, 3 1, 2, 3 Marisón 2, 3 Tira Ahora nos faltamos 6 Un poco de bachino Bachino Jump Forte Jump Tiremos Y andiamo Wampankarnast Blutink Y así, y así, uno, dos, tres, burlo. El último urlo, los ingiríamos, uno, dos, tres, burlo. Y ya, ya, chula, chula, chula. Y lanzamos a la nuestra presentatriz, a presentarse a su tino. ¡Suscríbete al canal!